En el rock en español, en el pop, en la historia, yo creo, de la música, para nosotros les hemos tenido todo, la vida desde pequeños, gran admiración, una pluma hermosa, distinguida, ahora él es un pintor brillante también, no saben de quién estoy hablando, bueno, démosle un fuerte, fuerte aplauso a su hijo, Dani Cano, y a José María Cano, aquí arriba, ¡escojado fuerte! ¡Soy él! Los quiero que me llengan, los quiero que me canta esto, fuerte, vamos, ¡escojado! ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!